¿Qué es la iniciativa de Oaxaca? Siendo una población marginada, como todos lo saben, en nuestro estado, presa del abuso de estas tarifas que hoy está incrementando a mutuo propio la Comisión Federal de Electricidad y nosotros buscamos con esta suma de oaxaqueños, de más de 100 mil firmas que ya hemos recolectado, dejar patente que Oaxaca se suma a esta iniciativa y que al igual que todos mis compañeros nos comprometemos allá en pleno a hacer lo propio para que sea una realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.